Con solo 30 años, Jean-Philippe Creton se ha transformado en una de las figuras más reconocidas de la televisión. Pero además de su rol de conductor en Canal 13, se toma muy en serio una pasión que lo acompaña hace años, la música. De la mano de la banda Rey Puesto, desarrolla su beta de compositor, cantante y guitarrista. Y hoy está con nosotros en un nuevo capítulo de Vuela Alto TV. Yo como que tengo recuerdos de tener 8, 9, 10 años por ahí y escuchar música de manera distinta a la que lo hacían mis compañeros. Cuando erí chico como que no tenías mucha noción de la música, pero yo averiguaba más de las bandas, de dónde venían, qué instrumentos usaban. Hasta que como a los 15 años descubrí la guitarra eléctrica gracias a un amigo. Y no sabía tocar nada, pero la tenía enchufada y fue como que toqué un acorde inventado y el sonido me atrapó de inmediato. Y ahí empecé a averiguar más sobre la guitarra, aprendí a tocar. Y después en adelante la guitarra es un universo gigante con todos los efectos que podía ocupar, las formas de grabar. En mi casa no era recurrente la música como protagonista. Nadie tocaba instrumentos en las fiestas ni nada. Entonces mi camino fue bastante extraño. Como llegué sobre todo al rock, que nunca tuve ese tío o el papá que te influenciara de alguna manera. Empecé a hacer canciones, a hacer canciones, a hacer canciones como loco. Y después de eso armé una banda en primer año de universidad, que se llamó Siberia. Y con esa banda estuve cinco años. Y ahí fue como ya mucho más potente el trabajo porque sacamos discos, nos metíamos frecuentemente a estudios y tocando en todos lados. Pero en todos los bares posibles en Santiago y afuera. Repuesto va a cumplir dos años ahora, en octubre. Y hemos hecho, bueno el 2014 fue un súper buen año para nosotros. Porque logramos desde abrir el show de Babasónico hasta sacar nuestro disco. Y tocamos yo creo que en los lugares más importantes de Santiago y en algunos festivales también importantes. Y el 2015 ha sido un año de afianzar todo el trabajo que hicimos en el 2014. Y ahora estamos en la preproducción del segundo disco que lo entramos a grabar en septiembre. Bueno, para mí volar alto está derechamente relacionado con la música. Es el hecho de poder todo el rato pasar mis límites. Lo que te decía anteriormente del conocimiento de la guitarra como instrumento, para mí es un vuelo alto constante. Pruebo muchos efectos, me gusta descubrir nuevos sonidos en la guitarra. Y me gusta tratar de perfeccionarme lo máximo posible como compositor, como cantante sobre todo. Y eso es para mí el hecho de poder volar alto. Cuando ya probaste algo y moviste perilla durante tanto rato y de repente como que encontráis el sonido, incluís ese arreglo en una canción y la canción funciona. ¡Fuuu! ¡Me pegáis! Nos volvemos a encontrar muy pronto para conocer la inspiradora experiencia de más personas que han volado alto. Ahora te invito a suscribirte a VuelaAltoTV y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!